...y estaba mirando conmigo, con canto acero... ...laura Vanessa Villanueva y mi sobrino Ricardo Javier Morales... ...y sentimientos... ...en un carrero... ...Yasmin Gabriel Guerrero... ...dejéganle al castillo... ...maranquilla... ...déjame seguir contigo... ...porque ya todo entregue nuestro amor... ...más ya de mis manos no puedo seguir... ...a otra persona no tengo que dar... ...paso a paso a la vida... ...los corredores no deben saber... ...la gente quiere crear confusión... ...esas dos vidas no quieren separar... ...y el peor no va a empezar... ...no se debe explicar... ...van mandando de Dios... ...sabes que el amor es amor... ...por ahí hay que luchar... ...reluya por los dos... ...no me dejes sobre esta vez... ...no me dejes caer... ...de ganar con los mal... ...esas que me puso un montón... ...con esta guerra en cor... ...no la dejes triunfar... ...y hoy ves... ...mi falta de vida acabar... ...y tú... ...me estás dejando morir... ...no sé... ...por qué te vas a olvidar... ...y aquel... ...amor llevarte a mí... ...sin mi fe...